Este sábado 22 de septiembre a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa de la capital chiapaneca se llevará a cabo la presentación de Chiapas Tierra de México El libreto y la dirección escénica está a cargo del dramaturgo Héctor Cortés Mandujano y la composición musical del maestro Roberto Peña Quesada, director de la Orquesta Sinfónica de Chiapas. El elenco está integrado por maestros y alumnos del canto de la Escuela de Música con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, el papel protagónico está a cargo de la sozoprano Guadalupe Guillén Utrín En este contexto el tema que se desarrolla en esta ópera es la Federación de Chiapas a México la primera parte se sitúa en el año de 1521 con una contextualización de lo que ocurría entonces la independencia de Guatemala en 1821 y los pros y contras que se excrimieron para que en 1824 Chiapas formara parte de México. En la segunda parte, cuando ya nuestro estado pertenece al país se discute si fue buena o mala idea de la Federación y se enumeran algunos olvidos, algunas cuestiones que no se tomaron en cuenta, llegando a la conclusión de que Chiapas debe asumir su nueva identidad y buscar soluciones conjuntas a las problemáticas que cada vez se vuelve más compleja y que requiere soluciones más propositivas. Para todos los interesados esta representación se ofrecerá gratuitamente en el Teatro en la Ciudad Emilio de Arrabaza de Dusla Gutiérrez, Chiapas. El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas invita a la presentación del Crontainel, una novela colectiva coordinada por Héctor Cortés Mandujano, este viernes 21 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio General del Centro Cultural Jaime Sabines de Tuxtla Gutiérrez. En esta participan Guadalupe Moreno, Roger Octavio Gómez, Marco Antonio Besares, Luis Antonio Rincón, Miguel Ángel Carballo, Mariana Piña, Marisol Solís, Adriana Corzo y el mismo Héctor Cortés. Héctor Cortés Mandujano es un narrador y dramaturgo nacido en Villaflores, Chiapas. Ha publicado varios libros como Manú y La Montaña que habla. Garraganza, Carambú y las novelas Beber del Espejo, Mar en Movimiento y Tríctico de Aldea. En teatro han seleccionado para muestras nacionales sus siguientes obras. La Muerte, Esa Bestia Negra, Accedal Guadaña para 45, Dramaturgía en Voz Alta, Casa del Lago, Carmen y El Caldejo, A las Raíces a los Niños, Chihuahua 2008. En 2004 ganó dos premios literarios, el Premio Nacional de Novela Breve Emilio Arrabaza con Banterros y el Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos con la obra Aún Corre Sangre por las Avenidas. La entrada de este evento será gratuita. El Festival de la Paz es un proyecto de iniciativa por la Asociación Juventud Vive en Movimiento. Tiene como objetivo reunir a centenares de niños y jóvenes, familias y voluntarios para mostrar que la paz inicia con una sonrisa y con acciones positivas. En los festivales incluye música, arte, deportes y culturas y algunas charlas y videos de la no violencia y sí a la cultura de la paz. Cientos de niños, jóvenes, familias y voluntarios de la paz llevarán el mensaje a las 12 escuelas de la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El primer Festival de la Paz inicia este viernes 21 de septiembre en celebración con el Día Internacional de la Paz en la Escuela Ángel Albino Corzo, ubicada en Libramiento Norte, enfrente del estacionamiento del estadio Víctro Manuel Reina. Los esperamos con toda la familia a las 5.30 de la tarde en las instalaciones de la Escuela Ángel Albino Corzo, turno vespertino. Los 12 festivales de la paz serán celebrados por 12 semanas de concientización para toda nuestra ciudadanía involucrado desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Participan jóvenes voluntarios de la paz, jóvenes de Corazones Unidos y jóvenes de Radio Juventud. Confiar por un campo sin minas y sin muertos, que se ha pasado y olvidado, este presente loco y violento. La Escuela Preparatoria 14 de septiembre se celebró su 37º aniversario de fundación en el municipio de Pichucalco con encuentros deportivos en la unidad deportiva de esta ciudad, donde asistieron escuelas como el Covach Plantel Ixtacomitán, Covach Plantel Pichucalco y el Ceveta número 23, y la Escuela Anfitriona, la Escuela 14 de septiembre, tanto turno matutino como vespertino, así como el personal docente y administrativos en dicho evento. También dentro de este marco, la disciplina en el deporte que se jugaron fue voleibol varonil y femenil, fútbol varonil y femenil, donde la final de fútbol varonil fue entre las escuelas del Covach y la Escuela 14 de septiembre. Veamos parte de esta final que se llevó a cabo en penales para definir al campeón de este magno evento y aniversario de esta escuela. Abayro Sovach Así también la clausura de dicho evento del aniversario de la Escuela 14 de septiembre. Todo lo que empieza tiene que terminar. A pesar de las inclemencias del tiempo del día de ayer, de las condiciones del campo, el año de hoy, logramos un buen inicio de nuestros eventos respectivos, conmemoración del 27 aniversario de la formación de la Escuela Preparatoria 14 de septiembre. Sabemos que no todas las escuelas invitadas pudieran llenar, pero finalmente logramos el objetivo central de habernos reunido todos los días. Logramos convivencia, logramos entretenimiento, diversión, logramos deportes. Y finalmente es lo que tratamos de promover a nuestra Escuela Preparatoria. Antes de culminar con esta jornada de dos días, antes de formalizar la primera del premio para el futuro oficial del evento, quisiera agradecer a todas aquellas personas, instituciones que hicieron posible la labor de esta unidad. Agradecer a las escuelas participantes, al Colegio de Batijer, al Colegio de Tacomitán, al Cebeta Número de Juzgado, al Colegio de Chichucalco, a la Universidad Salazar, Sanchez, Chichucalco, y a todos nuestros docentes, adjudicativos, padres de familia, que estuvieron en algún momento para acompañar a los jóvenes. Y finalmente ustedes, muchachos, tanto los que participaron estos dos días, como los que estuvieron apoyando estos eventos. Pienso que finalmente el evento se logró, y puede ser el primero de muchos más de integración sala entre todos los jóvenes. Quedo ahorita la palabra al maestro de Educación Física, Antonio Martín. ¡Bien, bien! Un aplauso para todos los chicos. Ya para terminar esto, y llevar en buen fin esta jornada, vamos a hacer la tradición. No de antemano quisiera que nos diéramos un aplauso a todos, porque sin ustedes, que nos apoyaron al día de hoy, que nos apoyaron al día de hoy, muchas gracias a todos, les agradece. Pues vamos a proceder. Vamos a premiar, vamos a iniciar con el bowling ball. Bowling ball femenil, pues, por parte de la dirección, por parte del personal docente igual de la institución, pues, además es, pues, un pequeño obsequio, ¿verdad? Al primero y al segundo lugar, de cada disciplina y categoría. Bowling ball femenil, segundo lugar, el segundo lugar, lo ocupó el equipo del turno matutino. ¡No! ¡No! ¿Se vean los pasos de la chica? Este es el equipo de la institución, los que me llevan, los que me llevan. Muy bien. Bowling ball, Bowling ball, es igual. ¡No! Ok. Y el primerísimo lugar, lo ocupó el equipo del turno matutino, las chicas, del turno matutino. ¿Estás bien? Muy bien. Sí. Ok. Bowling ball, para mí. Bowling ball, para mí. Segundo lugar, en el segundo lugar, los estados del equipo del turno matutino. ¡Salé! ¡Gracias! Estuvo buena, estuvo buena su partido, ¿eh? al final. Y el primerísimo lugar, de voleibol, los estados, de la mañana, el turno matutino. ¡Gracias! 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 Segundo lugar femenil, el equipo seleccionado de las chavas de la tarde. Un aplauso para las chavas, el equipo seleccionado de las chavas de la tarde. El equipo seleccionado de las chavas de la tarde, el equipo seleccionado de las chavas de la tarde. El equipo seleccionado de las chavas de la tarde, el equipo seleccionado de las chavas de la tarde. El equipo seleccionado de las chavas de la tarde, el equipo seleccionado de las chavas de la tarde. El equipo seleccionado de las chavas de la tarde, el equipo seleccionado de las chavas de la tarde. Gracias por su confianza, por su preferencia y sobre todo por su atención a este espacio informativo. Gracias, soy Carlos Gómez, me despido de ustedes, les son lo mejor de lo mejor. Que la pasen muy bien. Por hoy, ya está informado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!